En un par de meses, entre los últimos días de enero y la mayor parte de febrero, las escuderías de Fórmula 1 estarán mostrando los monoplazas con los que correrán sus pilotos en la temporada 2024, todos ellos completamente nuevos y cargados de innovaciones con las que buscarán pelear por el campeonato. Pero ¿qué pasará con los que compitieron en 2023? A pesar de lo decepcionante que fue el año para la mayoría de los equipos, ninguno de los autos utilizados irá a dar a la basura, pero con la última vuelta en Abu Dhabi se acabó su etapa competitiva, ya que no volverá a ser utilizado en algún certamen oficial. El primer año siguiente a su uso se quedarán guardados en alguna bodega de sus escuderías, debido a que está reglamentado que no pueden ser utilizados en pruebas que puedan arrojar datos enriquecedores a sus escuderías. Ya al segundo año pueden volver a rodar, esto debido a que pueden ser rebasados por los avances de los nuevos coches o quedarse atrás por las nuevas reglamentaciones. Eso sí, puede servirle a los pilotos para recuperar su forma tras unas largas vacaciones o para que los jóvenes de sus academias empiecen a adaptarse a la velocidad de los Fórmula 1. Si bien pueden aparecer algunos magnates para comprar alguno en subastas que eventualmente se dan, no es tan constante y pasan a ser autos de museo o de exhibición Ferrari de Steca en este punto, mientras que otros son utilizados en shows. Por ejemplo, Chekhov Pérez utilizó un RB7 del año 2011 en el Red Bull Show Run de Guadalajara, lo que se notó con el estruendoso ruido de su motor.